¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es tu opinión de esta salida de Carlos Romero de Chams? ¿Qué significa? Bueno, pues mira, en mi opinión, lo primero que habría que decir es que la salida de uno de los dirigentes más antiguos del sindicalismo mexicano que funcionan bajo un sistema totalmente a la espalda de los trabajadores, al dejar su lugar, al dejar su lugar estos dirigentes charros, pues esperemos que eso pudiera significar también la decisión del gobierno de la República por realmente respetar los procedimientos democráticos para que las 36 secciones sindicales que tiene ese sindicato en el país, con más de 90 mil trabajadores, pudieran avanzar a un funcionamiento más democrático. Este es un elemento muy importante porque, como ha venido funcionando el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pues ha sido solamente un gel para las políticas de privatización y de saqueo que se han instrumentado, hay que decirlo, sí, de los dirigentes sindicales, pero también de los distintos gobiernos federales. La opinión pública sabe perfectamente que de petróleos mexicanos, a través de distintas formas, han salido recursos para campañas electorales, para enriquecimiento ilícito, no solamente de los líderes sindicales, sino también de funcionarios de distintos niveles del gobierno federal. Entonces, esperemos que no sea solamente un quinazo suave, sino que efectivamente haya un cambio en la manera como funciona el sindicato de la empresa más importante del país, porque el sindicato no solamente es fuerte, ese sindicato no solamente es fuerte por la gran cantidad de trabajadores que agrupa, sino porque el contrato colectivo que administra interviene el sindicato prácticamente en todo el presupuesto de petróleos mexicanos, que son más de 80 mil millones de pesos al año. Y no hay contrato con proveedores, digamos, de construcción, de perforación, etcétera, donde no intervenga el sindicato y cobre una cantidad determinada de dinero. Pero esto ha tenido perjuicios muy importantes para la manera como funciona Petróleos Mexicanos. Este es el tema, en mi opinión central, de lo que estamos viviendo. Era una salida ya anunciada de Romero de Champs, que se está concretando a partir del día de ayer, pero que tiene que ver básicamente con el tipo de política petrolera que va a llevar adelante el pacto al gobierno de la República. ¿Es entonces positivo todo esto? Yo veo positivo que haya salido el secretario general del sindicato. Entró en 1993. Digamos, es un periodo muy, muy grande de tiempo, aun cuando hay reelección en los sindicatos, pero hay un abuso absolutamente y es un abuso que se funda en el haber acumulado un poder enorme, no solamente, repito, a través de la corrupción, sino del apoyo a las distintas políticas de privatización e indebidas que se llevaron dentro de Petróleos Mexicanos. Por ejemplo, dimensionando qué tipo de poder, o cómo, bueno, una fortuna, un control administrativo, control económico, político, financiador de campañas. Yo te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. Petróleos Mexicanos tenía una infraestructura muy grande para realizar directamente perforaciones para exploración o directamente para extracción de crudo. Actualmente Petróleos Mexicanos prácticamente no tiene equipos porque todo fue cedido a empresas particulares. Esto significaba pérdida en materia de trabajo de los trabajadores o del sindicato y nunca hubo una protesta. ¿Por qué nunca hubo una protesta del sindicato? Pues porque había colusión del sindicato. Pero estoy hablando de un tema muy, muy grande para Petróleos Mexicanos. Es decir, que la principal empresa petrolera o una de las empresas petroleras más grandes del mundo no tenga capacidad por sí misma para llevar a cabo este tipo de actividades que son fundamentales y que la ceda a particulares. Es un elemento importante. ¿Por qué el sindicato nunca tomó una acción? ¿Por qué no protestó, etcétera? La misma reforma del 2013. El sindicato no dijo absolutamente nada. Apoyó en todo al gobierno de Peña. Sí, totalmente. Bueno, pues desde la campaña, ¿no? Claro. No, bueno. Desde la campaña, claro. Ahí, como estamos viendo, investigaciones. Porque a través de contratos donde por debajo del agua le estaban dinero, este dinero iba a dar a fortalecer distintas campañas electorales. Y no solamente con Peña Nieto, ¿eh? Fue con todos los gobiernos que hubo anteriormente. ¿Qué es lo que seguiría, Sergio Benito? Porque se quedó el tesorero, por ejemplo. Se queda el tesorero. Sí, por eso yo decía en un principio que esto tiene que dar lugar a un proceso realmente de elección democrática de los líderes de cada una de las 36 secciones sindicales que conforman a este poderosísimo sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, ¿no? Y tendría, a partir de allí, que haber una elección democrática, igualmente, del dirigente del conjunto del sindicato. Ahora, por otro lado, por supuesto, lo que hay también allí es una redefinición de alianzas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este sector de sindicatos nacionales de industria, pues, tienen un papel muy importante que jugar en la política nacional. Y el haber sacado a Romero de Champs, que no lo había hecho ni Fox ni Calderón, que eran parte de otro partido político, pues, es porque asumieron una alianza directamente con esta parte de la burocracia sindical que controla a los grandes sindicatos del país, ¿no? Es el caso del sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, es el caso del sindicato de trabajadores de la educación, de los mineros, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sin duda. Por eso, yo creo que, pues, se necesitaría una sacudida, ¿no?, de todo lo que esté conectado a él, porque el que se queda, el tesorero es muy cercano a él, Sergio Benito. Así es. Así es. Bueno, pues, Romero de Champs pasó de ser el chofer de la gina a el secretario general de este sindicato, ¿no? Así empezó. Ese dato es muy bueno. De esta manera, por eso yo digo, esperemos que no sea simplemente un finazo, ¿no?, de quitar al dirigente para dejar a alguien más que simplemente se vincule al interés específico de quien cobrir el país. Tendría que ser una sacudida, como tú bien dices, que abra la vía a un funcionamiento democrático de ese que es un sindicato muy importante. Porque, mira, el que haya verdaderamente democracia en los sindicatos quiere decir que se van a defender los derechos de los trabajadores de acuerdo a lo que establece la ley, no más allá de lo que establece la ley. Y ha habido excesos enormes porque hay un gran poder que acumulan estos dirigentes superpoderosos de estos sindicatos. Las historias que han trascendido a los medios de comunicación de la gran riqueza que van acumulando estas personas es, pues, digamos, es la expresión más clara de la corrupción que vive el país y por eso estamos como estamos, ¿no? Sin duda. Oye, pero te insisto, ese dato de que él era el chofer de la quina es, la verdad, pues, contundente, revelador, estimado, porque... Son parte de la misma, del mismo equipo, ¿no? Quitan a la cabeza y los demás se realinean simplemente, ¿no? Pero no, lo que habría que abrir es realmente una vida democrática y una movilidad de conjunto de los dirigentes, de los trabajadores, ¿no? Sin duda. ¿Cuánto dinero maneja el sindicato de Pemex, eh? Pues, mira, el presupuesto de Petróleos Mexicanos es de 80 mil millones de pesos, ha sido mayor incluso, ¿no? 80 mil millones. Y es muy difícil establecer con claridad la cantidad de dinero que llega a ese sindicato porque no solamente son las cuotas sindicales, sino son los porcentajes que cobra el sindicato para cada obra que se realice, ¿no? Uno de los problemas, digamos, que tienen las empresas particulares es que no quieren trabajar con el sindicato, ¿no? Justamente por eso. Muy bien. Pues, Sergio Benito, ¿algo más que no te haya preguntado que quieras agregar? No, pues, yo diría simplemente que es un hecho histórico como fue el cambio de la quina o el quinazo, pero estos hechos históricos muchas veces en el país son como el gato pardo, ¿no? Cambian para no cambiar y tenemos que ver que realmente cambian las cosas, ¿no? Esperemos. Te agradezco mucho, Sergio, como siempre, y estamos en contacto. Muy buenos días. Buenos días, Sergio Benito Osorio. Él es especialista o experto en política energética. Voy con más información aquí en Proyecto Puente o vuelvo o voy con la situación de Sara Valle, ¿no? Con la situación de Sara Valle, lo que está, nos mandaron una carta. El.